ONDIREC TV te trae un nuevo episodio de Hermanos. Viejos amigos que se vuelven a encontrar. ¿Juan? ¿Placa? Hay cosas que son para toda la vida. Y nuevas amistades que se abren camino. Hoy es tu gran día. ¿Estás preparado? Hermanos. En exclusiva. Nuevo episodio. Martes. ONDIREC TV. ONDIREC TV.